Hoy presentamos la búsqueda de la espada. La espada de la espada en el cubo danxarín. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Existen otros métodos modernos para encender fuego, padre. Los días de campo son una oportunidad para regresar al contacto primario con la naturaleza. ¡Oh, no! ¡Ay, volví a hacerlo! Existen métodos más modernos para mantenerse tranquilo. Y existen mejores fuegos para cocinar que los inventos modernos. Encontré esto tirado en el piso. Pensé que me serviría para pescar algo en el lago. Con eso podrás pescar hasta una ballena dragón. Es irrompible. Por favor, no menciones a las ballenas dragón. Me dan mucho miedo. Sacude los brazos. Es más fácil así. ¿Qué quieres dejar eso? Pero si yo no estoy haciendo nada. El volcán está haciendo erupción. ¿Qué? Auxilio, ayúdenme a mi hijo. Esa criatura roca está furiosa. Ve a salvar a este niño. Yo no puedo flotar. Claro que no, Orko. Sería peligroso porque hay una corriente que podría arrastrarte hasta el fondo. Corre. Ve por allá. Hacia el bosque. Qué bueno. Creí que tal vez estabas pensando en... En eso pienso. Sigue adelante y no vuelvas cuando te llame. Necesito una razón para no estar a la vista. Cringer, vuelve acá. Este no es momento para que Adam vaya a perseguir a Cringer. Por el poder de Greggis. ¡Ya tengo el poder! ¡Yo también tengo el poder! Rápido, Batulcat. Vámonos antes de que esa entrada se estreche demasiado. Me temo que esta distancia es demasiada aún para un salto de Batulcat. ¡Heman, sálvalos! Vamos a ver qué tan irrompible es esto. ¡Ahora! ¡Rápido, recójan al niño! Ya están a salvo, He-Man Tengo que recuperar mi espada antes de que pierda el final del sarmiento Tendré que usar una nave para ir por mi espada Y yo voy a buscar a Adam para decirle lo que pienso de la forma en la que ha huido Nunca lo encontrará hasta que He-Man haya recuperado su espada Eso tal vez sea un problema Espada, rabal, será ahora un guerrero ¿Por qué no me devuelves mi espada y te comportas como un buen muchacho? Tengo que acercarme más, pero ¿cómo puedo acercarme más a una criatura así? ¡No! Tal vez pueda quitarle la espada de sus manos ¡Hee-Man! ¿Te encuentras bien? Te lo contestaré de otra forma Digamos que estoy al final de mi cuerda Esta cosa no cambia de parecer Primero tuve que intentar acercarme Y ahora tengo que impedir que se cierre Nunca lograr salir Vamos Ahora por mi espada Ay, tardará semanas en quitar todo esto Tienes razón Lo que significa que Adam y Kringer estarán ausentes todo ese tiempo, además de otras consecuencias No quisiera que Tila tuviera esa preocupación por la desaparición de Adam Vamos a conseguir ayuda Padre, no pude encontrar a Adam Tal vez regresó a palacio y está durmiendo una siesta No necesitarás esa nave Ya haré una nueva entrada a la montaña La montaña está hecha de roca sólida Solo conseguirás un dolor de cabeza, amigo Como el que Adam va a tener cuando lo encuentre No me digas que aún no has podido encontrarlo Él y Kringer probablemente están buscando a Margaritas en alguna parte Tal vez ha sido demasiado dura En verdad no había forma de que él ayudara a ese niño Aún así jamás debió huir de esa manera Tal vez si tú le hablaras lograrías que cambiara su conducta Tila, te prometo que Adam sabrá lo que pienso respecto a todo lo ocurrido Si lo encuentras Ha desaparecido como por arte de magia Si, no creo haberlos visto juntos a ti y a Adam, He-Man Es extraño que ni por casualidad se hayan encontrado El destino a veces es muy caprichoso, Tila Basta de charla Vamos a quitarle tu espada a esos hombres roca Antes de que hieran a alguien o a sí mismos con ella Y luego podrán ayudarme a encontrar a Adam De lo que estoy seguro es de que en cuanto recupere mi espada Me será posible encontrar a Adam Bien, me muero de ganas por oírte decirle lo que piensas de él, He-Man Le dije que era de roca sólida, amigo Pero tú insististe en probar Tal vez podríamos hacer una entrada con el rayo láser El rayo de Duncan podría convertir en mantequilla a esas rocas Pero el láser es muy peligroso Podría herir a muchas criaturas rocas que son inocentes de todo Está bien, voy a intentarlo una vez más Estoy más fuera de práctica de lo que pensé Yo podría hacerles el trabajo más fácil Un mosquito quiere ayudar al halcón Te digo que puedo hacerles el trabajo más fácil Encontré otra entrada del otro lado Esto me ha servido el día de hoy Será mejor que me lo lleve Aquí hay muchos corredores, He-Man Pero este parece ser el corredor principal Estén alerta, no sabemos cuánta gente roca podamos encontrar Ese corredor lleva a la otra entrada que encontré Por aquí Qué bonitas pinturas rupestres De seguro se trata de gente gentil y pacífica Pues esos dos hombres rocas que atacaron a He-Man No se veían muy gentiles ni pacíficos Escúchenlo Ravar, esa es la criatura roca que tiene mi espada Por allá Esto es todo un mundo ¿Qué será ese gran hoyo? Parece ser el hoyo que conduce al centro de la Tierra Esa es la fuente de la luz, calor y energía natural Vaya, si pudiera capturar algo de la energía que está en ese hoyo Podría ser magia mágica Ese hoyo no tiene fin, amigo mío No me gustaría ver caer ese pilar Parece como si sostuviera todo esto Yo ser líder ¡Líder! Rava, ser perreo, ser líder ¡Líder! ¡Líder! Ese hombre roca es un líder O cuando menos piensa que lo es Parece pensar que la espada lo convierte en líder Pero lo único que está haciendo es el ridículo ¿Cómo vamos a poder quitarle la espada? Si pudiera atrapar a una de esas rocas con el sarmiento de acero Podría quitarle de las manos la espada ¿No les parece? Necesito distraerlo Tus deseos se convierten en órdenes Esto sí que va a ser divertido Cuidado, no puedo frenar ¡Líder! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Atrápelo! 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 ¡Le tienen miedo a He-Man! No estoy seguro de que sea así Son gente absolutamente pacífica No les gustan los problemas ¡Enemigo malo! Ravar, líder, decírselo así Ellos no te obedecerán, Ravar, son pacíficos En realidad tú también lo eres Ravar no ser pacífico Ravar guerrero, líder, yo tener espada Una espada no te convierte en líder, Ravar Ravar sí, yo he visto mundo de afuera Allá espada convertir en líder Es probable que hayan visto a líderes malvados como Skeletor Tu pueblo está confundido y tiene miedo Devuélveme mi espada y vive en paz No, tendrás que pelear contra él No lo haré, esta gente no sabe lo que es pelear Y yo no seré el primero que les enseñe algo así Estoy seguro de que debe haber otra forma No voy a pelear contigo para conseguir la espada, Ravar Parece que no hay otra forma Ahora Togar, ser líder Toda la cueva se va a derrumbar No, no puedo sostenerla por más tiempo Necesito ayuda Esa roca, con eso lo conseguiremos Pero cómo podríamos moverla Vamos a intentarlo Necesitaré de todas mis fuerzas Tu pueblo está en peligro Ayúdenme Parece que nos están aclamando por lo que hicimos Escuchen sus gritos Tal vez después de todo sí son líderes Amigo, tenés razón Espada y láser No hacer al líder Espada y láser Malos La espada cayó Oh no, no puede ser Tú no podrías sobrevivir en el centro de la tierra, Jimman Además la espada debe estar perdida en este momento Entonces todo ha terminado, Duncan Desde hoy jamás volveré a ser el príncipe Adam Tomas mundo de afuera Aquí ser muy felices Ustedes cerrar la entrada Por favor ¿Dónde está Orko? Probablemente ya se fue de aquí Tú y los demás vuelvan a Palacio Tal vez Orko ya esté allá Battle Cat y yo nos quedaremos solos Voy a revisar esto por última vez Luego Cerraré la entrada La cueva está sellada Igual que ha quedado sellado el destino de Adam También el de Kringer, amigo mío Vamos a buscar a Orko y luego sellaremos la otra entrada Oye, Jimman ¿Quieres ver un gran truco? Orko, ¿cómo puedes pensar en trucos tontos en un momento como este? Pero si este es un truco asombroso ¡Observa! Y ni siquiera tendré que usar la magia ¡Presto! ¿Pero cómo fue...? ¿Recuerdas que dije que me gustaría capturar algo de energía de ese hoyo sin fondo? Bueno, pues cuando todo se calmó en la cadena Yo fui al hoyo sin fondo Estaba muy caliente Comencé a subir Y... ¿Adivina qué fue lo que atrapé cuando iba de salida? En cuanto Jimman llegue, encontraremos a Adam Después de que el príncipe oiga las palabras de Jimman, dejará a un lado su cobardía ¿Alguien dijo cobardía? ¿Eh? ¿Y por qué mencionaban a Jimman? Pero, ¿cómo? Jimman te va a decir lo que piensa de ti, Adam Eso ya lo sé Pero... No me digas que Jimman y tú ya hablaron de esto y yo no estuve presente para verlo Está bien, Issa, si lo quieres no te lo diré ¿Cómo fue que...? Te juro que en verdad no lo entiendo Pues ya somos dos, hija Imagínate, Cringer, de no haber sido por orco tendrías que haber sido Battle Cat por el resto de tu vida ¡No! ¡Ay no! ¡No, no! ¡Fuchi! Recuérdame que te enseña un nuevo truco que he estado preparando Convertir a un gato en brava ¡Ay, qué! ¡Ay! 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 Que bueno que hoy orco recuperó mi espada O el príncipe Adam jamás habría vuelto a casa El hombre roca que tomó mi espada creyó que así se convertiría en un líder Pero se equivocó Una espada o cualquier otro símbolo no hace a una persona un buen líder Lo que lo logra es la inteligencia, el respeto por todas las personas Y un deseo desinteresado hacia el bien La gente se enorgullece de un líder con esas cualidades Y si ustedes las desarrollan algún día podrán convertirse en buenos líderes Hasta la próxima ¡Ay! 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 ¡Ay!